Uy, madre, ¿qué es ahora? ¡Qué buena bicha, madre! ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Aquí lo que tenemos es una... Lo que tenemos acá... Esto es una... Es una toboa gata. Es una toboa... Trimorfodon viscutatus. Aquí está, Trimorfodon viscutatus. Poné a todos los compañeros, los que estamos acá. Tenemos a todos los... Esto es parte de... Estamos en la reserva del convenio técnico profesional de Paquete. ¿Me pregunta? ¿Eso muerde? Por supuesto. Eso es lo que les iba a comentar. Bueno, este Trimorfodon viscutatus es una serpiente bastante común acá en las partes rurales de Costa Rica. Está muy asociada a las granjas. Seguramente por la finca y por los pollos que tenemos ahí. Porque se alimenta principalmente a los roedores que atacan las granjas. One prime, one prime. Exactamente. Ahora, ¿por qué le dicen toboa gata? Primeramente, bueno... Por los ojitos. Gata por los ojos, que tienen juvenil, ¿verdad? No, fíjate. Y después, los colores. Si ustedes ven, ella imita perfectamente los colores de un biperio de Costa Rica. Por ejemplo, de exactamente una toba como una cascabel o como una terciopelo. ¿Ven los colores? ¿Para qué querrá ella parecerse a una especie de... De eso. Para defenderse. Para defenderse. Exactamente. Para defenderse. Para defenderse. A eso se le llama mimetismo. Mimetismo es cuando ellas tratan de parecerse ya sea al medio ambiente... Digamos, ella se parece un toque a la pelotersia. A la terciopelo. Entonces, ¿sí muerde? Claro que sí. Esta es una serpiente que pertenece a una familia que se llama colurio. La mayoría de estas serpientes tienen unas glándulas especializadas acá en la parte de atrás de la cabeza que se llaman glándulas de Duvernoy. Con estas glándulas, ella produce una toxina que en realidad son enzimas digestivas. Si lo muerden a usted... Bueno, usted es un muchacho bastante grande. Digamos, pero si... Digamos, a mí me muerde, no me lleva la muerte. Eso es lo que le iba a explicar. Usted es una persona bastante grande. Eso va a depender si usted es hipersensible o no. Estamos hablando. Si ella llega y muerde, ¿qué le digo? Una persona pequeña, esto va en relación... Digamos, como un vez de 5 años, se lo echan. Lo mandaría al hospital, te diría. Nada más. Te diría, sí, sí. Porque el veneno de ella es minotóxico. Lo que quiere decir que produce hemorragias y además de eso un poquito de inflamación. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Bueno. ¿Y cuánto mide? Esta llega a medir hasta 2 metros y resto, pero vamos a ver cuánto mide. Yo mido al menos... ¿Vale? 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 ¿Ponela en el puro suelo para compararla con el profesor? ¿Y vos también te costás duro? ¿Ponela en el suelo? ¿Ponela en el suelo aquí, de pieza a cabeza? No se vale aquí, mamá. ¿Es como vos de alta o algo? No, menos tanto. No, tiene metro 70 al menos. Imagínate, es más grande que yo. Párala, párala. Voy a ponerme ya el sitio esta mañana. Es bastante alto. A ver. El más grande de aquí. ¿Vale? ¿Vale que es eso? Claro. Pero, pero, ponela abajo, güey, te agarra. ¿Y yo un doblez ahí? No, no. No, no. No, no, no. Metros, cinco, no. Bueno, para que no estés tirado. Es más grande que yo. Bueno, sienta la manera de agarrarla, ¿ven? La manera de manipularla para no hacerle daño a ella. Lo menos que queremos hacer. Ahí no se está arcando, ni nada. Ay, los colmillos. ¿Está respirando? Los colmillos podemos verlos, claro que sí. Vamos a ver si vemos los colmillos. Vamos a abrirle la boca. Ahí está, ahí está la lengua. Ella va a estar sacando la lengua todo el tiempo. Recuerden que los reptiles tienen un órgano especializado en el cielo de la boca que se llama órgano de Jacobson. No, no, no. Entonces, lo que ella hace es sacar su lengua, agarrar partículas del medio ambiente y el órgano de Jacobson les va a decir si lo que está al frente es un depredador, una presa potencial o puede ser también una pareja sexual. Entonces, los colmillos están ahí. Ahí están, donde se ven esos dos canalitos. ¿Cuál es? ¿Ese fue aquí? Ajá. Están protegidos por la membrana. Entonces, ella solamente al morder lo va a sacar. Si ustedes ven, ella no es que desmonta la mandíbula como la mayoría de gente dice. Lo que pasa con los reptiles es que no tienen el huesito que funde la mandíbula superior con la inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tienen en vez de eso es un ligamento. Entonces, ellas pueden abrir su boca en 180 grados. Sí, pero ahí está en 180 grados. Dice, mira aquí la mano. Y hay todo lo que podría tragarse. ¿Y cómo van a dejar dicha para reproducirse? Ellas tienen un órgano. Eso es importantísimo, claro. Esta es la parte de atrás. Se llama cloaca. Se llama cloaca, bien. Es un huequito, ¿no? Es un huequito, exactamente. Cloaca es cuando ellos tienen el mismo orificio aquí está. La cloaca es cuando ellos tienen el mismo orificio. Ah, por ahí se cagó. El mismo orificio para obrar, digamos, para hacer su necesidad fisiológica y además de eso para reproducirse. Eso se llama cloaca. Cuando es un macho, eso se hace con una técnica especial. Se usa un aparatito y se sacan los semipenes para poder ver. Si no tiene mi penes, obviamente es una hembra. Si tiene mi penes, le van a salir dos piquitos por acá. Entonces, lo que ella hace es hemipenes. Hemi significa mitad y pene y obviamente, ¿verdad? Pero es por lo general porque están dentro del cuerpo. Ella lo saca solamente para reproducir. Entonces, ¿qué hace? Ella lo que usa es siempre un hemipenes, no dos. Entonces, lo que ella hace es que se enrolla a la hembra por medio de las feromonas y toda la cuestión de la hembra por lo general se pone sensible para eso. Entonces, pegan las cloacas y por medio de mi hemipenes se da la fecundación. Pero para eso se enrolla en todas, ¿eh? Se enrolla en todas. Y por lo general, esas situaciones pasan al inicio de la época. Yo digo, ¿y cómo es el nido de ellas? ¿Huevos o qué va a mí? No, no, ellas ponen huevos. Esta. La mayoría de los colúrbidos ponen huevos. Solamente hay un género que se llama Tamnofis. El género Tamnofis, que es una serpiente que está relacionada mucho a los ambientes acuáticos. Y esas no ponen huevos, paren. Pero el resto de los colúrbidos de Costa Rica, todos y cada uno de ellos ponen huevos. ¿Pero si hacen nido, no? ¿Esta pone huevos? No, no hacen un nido. Ellos los ponen, digamos. Por lo general, es la raíz de los árboles y se van. No tienen cuidado parietal. La única especie conocida en Costa Rica que tiene cuidado parietal es, este, veamos, la platoneno, la quésis melanocefala. Esa serpiente en... ¡Qué belleza de nido! En el Pacífico Sur de Costa Rica se sabe que hacen nidos y se queda siempre cerca del territorio defendiéndolos. Entonces, eso se llama cuidado parietal cuando los padres cuidan el nido. ¿Por qué es importante dejar a estas serpientes vivas? Ustedes han visto, la mayoría de la gente, todo el mundo dice que esto puede matar a una persona y todas esas cuestiones y que son peligrosos. Pero en realidad, ellos son controladores biológicos. Son controladores naturales de todas las pestes que atacan al ser humano y muchos otros animales. Por ejemplo, se alimentan principalmente de ratas. Están asociadas a la actividad humana. Recuerden que las ratas son los principales vectores de un montón de plagas. Por ejemplo, la peste bubónica y la muerte negra. Que mataron millones y millones de personas en Europa. Dejaron pueblos desolados en aquel momento. Se va a acuerdar. Entonces, ellos se alimentan de las ratas. Hay que dejarlas que digan. Lo que se hace cuando se encuentra cerca de un nido o algo, lo mejor sería ir a liberarlas en un ambiente natural. ¿Y ahorita está estresada ahí? No, para nada. La manera de manipulación es muy suave. Si usted ve, ya puede mover la cabeza bien. ¿Y si la soltara nos hará algo? Es una serpiente agresiva. Es una serpiente que tiene disposición a morder. La manera de agarrarlo fue como la agarramos antes ahí. Es de sorpresa. Sin que se dé cuenta. ¿Qué atrevido? Bueno, con los compañeros que salgan, eso también. Y así terminamos. Entonces, muchachos. Esa fue la última. ¿Cómo fue un bisputatos? ¿O cómo le decimos? Para pedirla. ¿Cómo le decimos a la espalda? O la agarramos. Ah, ok. Uy, ya hay en la jepe. ¿Dónde la vas a soltar? La liberamos acá. ¿Y si se nos pega el corte? No, no, no. Y la agarramos. Tira el agua, tira el agua. Tira el agua. Tira el agua. Espera.